Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Es miércoles 9 de enero y aquí estamos una mañana más, dispuestos a hablar de trabajo, a resolver dudas sobre trabajo. Y a intentar ayudarles a encontrarlo. Buenos días a todos, pero ojo, vamos por partes. Y si nos debe varias mensualidades, ¿sabemos si existe un límite de tiempo para reclamarlas? Bueno, pues de todo esto, del absentismo laboral, de cómo reducirlo y de otros muchos temas, va el programa de hoy. Tenemos los titulares y seguimos. El Instituto Nacional de Estadística acaba de publicar nuevas cifras sobre el absentismo laboral. Y por primera vez en la historia, la tasa de absentismo de los funcionarios es inferior a la de los trabajadores de la empresa privada. Yo freno a lo de faltar al trabajo por muy seguro que lo tengamos. Pues sí, porque ahora, recordemos, las empresas tienen luz verde para despedirnos por faltar reiteradamente al trabajo, aunque sea por causas justificadas. En el transcurso de un año, faltamos más de 21 días repartidos entre cuatro meses no consecutivos. Eso sí. ¿De qué manera? Pues descontando la mitad de su sueldo a los funcionarios a partir del quinto día de baja, aunque cuenten con un justificante médico. Es decir. Pero ojo, porque de esos cuatro días, solo tres podrán ser consecutivos. ¿De acuerdo? Y todavía estamos a la espera de la reforma de la ley de mutuas de accidente de trabajo que va a intentar reducir todavía más el absentismo laboral. Así que punto y seguido al tema y nos ponemos ya con el empleo. Vamos ya con las primeras ofertas del día. Pues como dice la palabra en inglés, enseñar. Y no solo se aplica a la moda. De hecho, cada vez hay más negocios que se apuntan al reto de aquí se puede mirar, probar y sobre todo aprender. Aparcamos por un minuto la oferta de la empresa privada para informar a los que quieran trabajar para la ciudadanía de las convocatorias de empleo público en vigor. Y les adelanto que las de hoy buscan monitores, auxiliares de ayuda a domicilio, asistentes en contabilidad y otros muchos profesionales. Si se les ha escapado algún dato, que nadie se apure porque en el 900-900-500 o en www.rtv.esbar que trabajo tienen toda la información sobre estas becas y convocatorias. Y por supuesto sobre las ofertas de empleo que les estamos presentando y las que nos quedan. Ojo, que vienen más. Un día más vamos a ocuparnos de esas preguntas sobre el mundo del trabajo que ustedes nos pueden hacer cuando lo necesiten. Consultas que hoy va a atender el asesor del Servicio Público de Empleo Estatal, Antonio Redondo. Muy buenos días, Antonio. Buenos días, igualmente. Comenzamos. Pues bueno, vamos a abrir el teléfono que tenemos yo creo ya. ¿Y si se podría denunciar de alguna manera? ¿Usted debería haber tenido preferencia? No, más bien porque yo creo que a mí lo que me hicieron... Que han utilizado las cartas económicas de forma un poco fraudulenta. Sí, me despidieron un poquito antes de que terminara el ERE, pues porque así me daban menos de indemnización cuando luego al poquito tiempo metieron a otra persona. Entonces fue también un poco mentira. Bueno, pues vamos a escuchar a Antonio, que es lo que no tiene que responder. Antonio, estaba dentro del ERE y no le quedaba otra. Bueno, pues vamos a ver. Quizá lo que no es libre es de plantear un ERE por causas económicas cuando luego la práctica demuestra que no hay tal restricción. ¿Estaría tiempo, Julia, y sus compañeros los que han sido afectados por este ERE? En cualquier caso, Julia, ya depende de una decisión personal, el acudir o no a tribunales, pero en cuanto al despido estricto ya se han acabado los plazos. ¿De acuerdo? Vale, pues muchas gracias. Gracias a ti. Ya sabes dónde estamos en cuanto quieras consultar algo. Vamos a pasar a la consulta que nos hace Raúl, que nos ha escrito desde Valladolid, a él y a otro compañero. El gerente les notifica por carta que en cuatro días su jornada y salario va a ser reducido en un 50% sin darles ningún tipo de explicación o justificación. Al ser una modificación considerable de las condiciones iniciales de trabajo, nos pregunta si esto es legal, si podrían rescindir sus contratos y a qué tienen derecho. Bueno, aquí lo que parece más que una modificación sustancial es creimiento del trabajador, es decir, la reforma... Bueno, pues pasamos a la consulta de Blanca. Nos ha escrito desde Cornella de Llobregat, en Barcelona. Quiere cogerse una excedencia de un año para cuidar a sus hijas, como la situación económica de la empresa es muy delicada y teme que pueda cerrar en cualquier momento. Su duda es, si después de esa excedencia o mientras dure la misma, la empresa cierra o no la readmitiera, pregunta, ¿tendría derecho a cobrar el paro? Además, como la empresa le debe varias mensualidades, pregunta si hay algún límite de tiempo para reclamarlas. Sí, bueno, en primer lugar, por supuesto que sí. No sé si tenemos tiempo para más preguntas, creo que no. Bueno, pues terminamos aquí, Antonio, y te esperamos en próximos programas. Muchísimas gracias, como siempre. Estupendo, muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Claro que lo hay y lo ha habido, y el de este miércoles ha sido para agentes de viajes. Para asesores energéticos. Para cantantes de soul. Para electricistas. En total 433,32. O también el teléfono gratuito 900, 900, 500. ¿Y cuál de todas estas ofertas es la que más interés está despertando ahora mismo entre ustedes? Porque mañana aquí, en la 2 y a la misma hora, habrá trabajo. Les esperamos, ¿eh? Hasta mañana. Adiós. 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 Adiós.